Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir a nuestro tercer seminario del estudio de hackeos de la Academia y hoy contamos con Doménico de Ixiena, que es excelente político y arquitecto y nos va a hablar de los proyectos de investigación que en distintas plataformas y espacios web y físicos han ido desarrollando en tiempo atrás. Entonces la idea es que Doménico ha hablado durante un rato y luego abrimos el patio a preguntas y si hay alguien que nos está viendo al otro lado de la cámara nos podéis hacer preguntas al hashtag que tiene ahí Doménico y sin más preámbulos. Bueno, y también quiero agradeceros por la invitación, Natalia Albert, por Antonio y también Adolfo, por los que recientemente han empezado debates muy interesantes y espero que podamos seguir hablando sobre ello y luego también a los que habéis decidido desplazaros hasta aquí para continuar con este debate y la gente que nos está viendo en streaming. Como bien decía Alberto, soy un exiliado político aquí en España, a ver cuánto más tengo. Y la verdad que llevo ya ocho años aquí en Madrid y de alguna manera me siento casi ya un poco madrileño y en este tiempo creo que he tenido un poco la suerte de conocer a dinámicas, procesos y personas que a mí me parecen muy interesantes y que de alguna manera afectan a lo que hago día a día y que ahora os voy un poco a presentar. Digamos que cada vez más valoro muchísimo realmente el debate y encontrar y hablar con personas y cada vez más las redes sociales lo simplifican eso, por lo menos nos permiten establecer los primeros contactos. Así que veis ahí en pantalla algunas de mis referencias y tenéis mi blog que es urbanohumano.rg y también mi Twitter que es también urbanohumano. De la web, luego si hay tiempo os hablaré. ¿A qué me dedico? Pues últimamente, cada vez voy cambiando un poco la explicación de lo que hago. Últimamente me gusta mucho hablar de network thinking. Digamos que aunque procedo del mundo del urbanismo y de la arquitectura realmente siempre he estado muy fascinado por las nuevas tecnologías, por internet, la comunicación y experimentando en diferentes tipos de proyectos he descubierto lo que podríamos llamar el mundo de las redes. Un mundo que no es solo un mundo tecnológico sino que es también un mundo, diría yo, metodológico. Y de alguna manera me he ido dando cuenta que usando las redes en muchos casos es posible llegar a soluciones o llegar incluso a mundos que sería difícil alcanzar de otra manera. Entonces yo eso lo aplico cada vez más desde lo personal. Antes por eso comentaba el tema de conocer nuevas personas, relacionarme con personas hasta lo profesional. Es decir, entiendo que, por ejemplo, partiendo de mi profesión de arquitecto o de urbanista entiendo que puedo llegar a soluciones mucho más interesantes en el momento en que en lugar de buscar directamente las soluciones lo que hago es trabajar en las redes que pueden permitir el desarrollo de esas soluciones. Es decir, que en lugar de como profesional, digamos, en este sentido, en lugar de trabajar en ofrecer soluciones, diseños, como diríamos, como arquitectos, como diseñadores, prefiero trabajar en diseñar las redes que desde mi punto de vista profesional puede desarrollar esas soluciones. Así que eso es un poco la explicación de qué entiendo yo por network thinking, reflexionar sobre las redes. Y un ejemplo, creo que la mejor manera de entender estas cosas es soltar ejemplos. Yo creo que en este seminario como mínimo os voy a hablar de tres grandes ejemplos y alrededor de ellos luego iremos un poco viendo más conceptos que tienen que ver un poco con la experimentación, con la investigación, etc. Para mí uno muy interesante, además muchos de los que estáis aquí lo conocéis, es EDUMIT. EDUMIT es un encuentro informal que tiene lugar cada 15 días aquí en Madrid y gracias a las iniciativas también de Zuloark y otros tuvo lugar también en algunas otras ciudades en España, y esperemos que también fuera. En esos encuentros informales lo que solemos hacer es hablar de educación, de aprendizaje, de nuevos modelos que tienen que ver con la cultura y la educación. Pero lo más interesante de estos encuentros, recuerdo que viene este ejemplo al caso del network thinking, tiene que ver con su funcionamiento y su estructura. Desde mi punto de vista es uno de los encuentros más horizontal y en el que la informalidad aporta un valor añadido. Su funcionamiento, por ejemplo, nos ha llevado a evitar definir sesión por sesión cuál sería el tema de la sesión siguiente. Es decir, que os decía, el encuentro tiene lugar cada 15 días, la mayoría de las veces tiene lugar en el campo de la cebada, del que también quiero comentar algo luego a continuación. Y cuando se acaba un edumit, no definimos de qué se va a hablar en el siguiente edumit. Y eso es muy importante porque entendemos, luego lo podemos debatir, que eso evita generar jerarquías inútiles, que crean muros. En el sentido de que, como cada edumit permite la llegada de nuevas personas, de nuevos participantes, cuando los nuevos llegan y se encuentran con una temática ya definida, están subordinados de alguna manera a algo que se ha decidido cuando ellos no estaban. Sin embargo, de esta forma, toda la gente que llega es protagonista en la decisión del tema de debate de ese edumit. Es decir, si vosotros mañáis, los que no hayáis estado nunca, vais, pues tenéis el mismo, digamos, poder, dicho de alguna manera, de influenciar, de debatir sobre cuál va a ser el tema del edumit. Y eso me parece muy interesante. Y de otra forma también, recuerdo que debatimos sobre la necesidad o la oportunidad de tener o no una página web. Se decidió, por ejemplo, no tener, porque si tienes una página web, claramente quien controla la página web está generando de alguna manera una jerarquía que en este caso es innecesaria. Y por eso se quedó el hashtag. Es decir, que nosotros para quedar, lo que hacemos es usar Twitter, que por supuesto crea fronteras, y de eso también podemos hablar, pero es completamente descentralizado. Un tema que me parece también interesante del carácter de esos encuentros es que el espíritu es muy del compartir. Es decir, que no estamos, creo yo, yo por lo menos cuando lo vivo, no lo entiendo como una especie de espectáculo. Yo ahora últimamente estoy también bastante sensible a ese tema. Es decir, intento trabajar, me gusta estar en contextos que evitan el espectáculo. Entonces en este caso el encuentro, además, por su carácter horizontal y distribuido, evita ese tema del espectáculo. Y luego tiene una cosa que creo que es importante, que no sé cómo lo veis, que lo favorece. Es una cierta cultura que muchos empezamos a compartir de la ausencia, o de alguna manera, no de la ausencia, pero de una menor importancia de la autoría. Es decir, que si en esos encuentros estaríamos preocupados por guardar o de alguna manera hacer prevaler o de alguna manera para determinar cierta autoría sobre lo que estamos diciendo, serían mucho menos interesantes. Y en esto también recuerdo que lo que se comentó al principio de cuando nació el Edumid, se dijo claramente que cualquiera puede hacer uso de lo que se dice, que a muchos de los que estamos aquí nos parece obvio, pero para muchos más no lo es. Es decir, se explicitó que lo que se estaba generando ahí, que es un conocimiento, es de todos. Y que no tiene autor, es una autoría colectiva. Cualquiera lo puede usar y si quiere ganar dinero incluso con ello, que lo pueda hacer. Y creo que eso es posible. Yo, bueno, veo, no sé, también es una sensación que en España y especialmente en Madrid hay una cultura de la cultura libre muy desarrollada, que yo, por ejemplo, no encuentro en Italia. Es cierto que llevo años sin vivir allí, pero sigo teniendo relación con Italia y veo que aquí en España hay una cultura muy desarrollada. Quizá, por ejemplo, un índice de eso es que España es uno de los países que hace más uso de licencias Creative Commons, por ejemplo. Y yo hice una vez una investigación por experimentos que hago de ver cuántos blogs en España usan licencias Creative Commons y cuántos los usan en Italia. Y es que es aplastante la diferencia entre Italia y España. Es decir, si entre 20 blogs, en España a lo mejor 15 tienen licencias Creative Commons y en Italia lo tenían tres. Y eso me pareció increíble. Y luego también lo que os comentaba que me parece importante es que el Edumit nació en Campo de la Cebada. No sé, Campo de la Cebada, por los que no lo conocen, es un espacio que está en pleno centro de la ciudad y que, digamos, está siendo autogestionado. Entonces, es un espacio que se abre a la ciudadanía y que de alguna manera nos ha permitido a nosotros encontrarnos y poder desarrollar ahí algo, un encuentro que en otro lugar hubiera tenido un carácter diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Es que de la misma manera que comentaba antes el tema de la autoría, que nosotros teníamos claro que no había autoría en eso, surge a veces un cierto timor que a muchos de nosotros claramente lo tenemos como muy lejano, pero sí que existe, de que el espacio determina una identidad y una pertenencia. Entonces, si ese espacio se hubiera hecho, por ejemplo, en un espacio de trabajo que algunos de nosotros tenemos, muchas personas hubieran entendido que es el chiringuito de, es decir, que si nosotros hubiésemos hecho ese encuentro en una oficina o un espacio de coworking, el que sea, en Madrid hay mucho, de repente hay mucha gente que entiende que, bueno, eso es una promoción, eso lo van a hacer por eso, por esto, por esto, otro. De repente, el hecho de que hubiera Campos de la Cebada, que es un espacio abierto, que muchas personas, también algunas que están aquí, se han dado como, que han trabajado para conseguirlo, de repente nos han favorecido a nosotros un espacio que ha garantizado esa horizontalidad y esa ausencia de autoría, etcétera, etcétera, de pertenencia, todo lo que queramos. Eso me parece muy importante porque simplemente ha sido evitar darle esa identidad, porque ahora nosotros incluso podemos quedar en bares y yo creo que en algún momento podemos quedar en alguno de nuestros espacios de trabajo porque ya la identidad está definida y no es el chiringuito de nadie. Entonces, sin embargo, si empezaba dentro de un espacio definido, seguramente eso hubiera sido imposible. Bueno, este es un poco el primer ejemplo. Luego, si queréis, seguimos hablando de EduMeet. Luego, un tema sobre el que llevo trabajando bastante tiempo es el de Sentient City, que básicamente yo lo entiendo como una, que aunque parezca raro, tiene que ver con lo que estamos comentando aquí, que tiene que ver con una idea de Smart City que tiene en mayor cuenta todo lo que es el aspecto social. Es decir, que seguramente muchos de vosotros ya habéis oído hablar de Smart City, de tecnología aplicada a la ciudad, etcétera, y lo que es evidente, creo que muchos de nosotros lo vemos claro, se está generando una especie de nuevo mercado, una nueva manera de vender cierto tipo de tecnologías que cuelan desde un punto de vista cultural mucho más fácilmente. Algo que hemos vivido, por ejemplo, con el concepto de sostenibilidad, ahora lo estamos viviendo con el tema del Smart City. Entonces, sin embargo, ya hay gente que en lugar de hablar de Smart City, habla de Sentient City. Y todavía no está clara la definición de este concepto. Yo lo entiendo como, digamos, una cosa muy importante para mí es la dimensión de lo cotidiano. Es decir, yo entiendo una Sentient City, aquella ciudad que permite a cualquier ciudadano transformar el entorno en el que vive desde lo cotidiano. Es decir, sin pensar en el hecho de que está transformando o está participando en la gestión urbana, sino desde su acción cotidiana, de alguna manera estar invirtiendo en el espacio en el que vive, en el entorno en el que vive. Entonces, para mí eso es muy importante porque, como decirlo, me parece a veces más útil lo que hacemos indirectamente que lo que hacemos de una forma directa. Es decir, a veces cuando tú quieres ayudar a alguien, digamos así, puedes cometer errores. Sin embargo, si tú tienes una ética, es mucho más, no sé cómo explicarlo. Es decir, si tú actúas de una manera, por ejemplo, personalmente, éticamente, es muy probable que estás haciendo bien a las personas. A veces si tú te obsequias que quieres ayudar a una persona en concreto, puedes cometer errores porque no tienes en cuenta muchas cosas. Entonces, un poco aquí, me parece que se habla mucho de participación ciudadana, pero como que nos olvidamos un escalón muy importante que es de qué manera el ciudadano aporta identidad a la ciudad, dicho de otra manera. Es decir, yo puedo opinar si me gusta o no la, yo que sé, la M30 en Madrid, que también ha sido muy polémico, por ejemplo, el enterramiento y todo eso. Pero si yo luego, como ciudadano, no estoy aportando identidad al entorno en el que vivo, de qué me vale. En ese sentido, estaríamos hablando solo de un debate que para mí es más político. Es decir, la M30, si se hace o no, para mí es más un debate político y no de participación ciudadana, porque implica muchísimas más cosas. Entonces, bueno, yo entiendo que la gente en sí es esa ciudad que permite a cualquier ciudadano ser protagonista desde lo cotidiano, aprovechando la tecnología. La tecnología que nos está permitiendo comunicarnos de una forma, yo diría, complementaria a la que estamos acostumbrados a tener presencialmente. Y entiendo que nos ofrece la oportunidad de, digamos, a ver qué, de, ¿cómo decirlo?, dar valor a lo cercano, a lo próximo. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos siempre utilizado la comunicación, internet, para comunicarnos con agentes, con personas muy lejanas. Y ahora vemos que es interesante, que es poderoso, que es potente, que es transformador comunicarnos con lo que están cerca. Y aquí siempre comento una cosa que es súper, que me ha pasado personalmente, que lo veo, que a mí me ayuda mucho a ver en qué dirección hay que ir investigando, que es que damos siempre como mucha importancia a lo que tenemos cerca, muchas veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo he vivido cinco años en un edificio y de alguna manera las personas las reconocía por sus caras, aunque no he conseguido llegar a una relación más interesante con ellas. Y lo que me llamaba la atención es que en el edificio nos saludábamos, en la calle a veces nos saludábamos, a veces no, y dos calles más allá no. Pero era sistemático, es decir, dos calles más allá no nos saludamos, no nos conocíamos. Entonces, ¿a qué ocurre ahí? Yo creo que la cercanía, el compartir un espacio, un entorno, de alguna manera, incluso por cultura, nos hace saludar. Sin embargo, si estamos más allá, en otro contexto, diría yo, que no es el contexto que nosotros reconocemos como común entre todos, ya no nos saludamos. Entonces, eso tiene un valor. Y eso a mí me hace pensar que... Porque hay un profesor que para mí es también muy interesante lo que dice, que me acuerdo de la escuela, que decía, no, es que yo no quiero saber nada de... Un poco provocando, ¿no? Decía, no, es que mis vecinos son aburridos, yo no quiero saber nada de mis vecinos, ¿no? Además, los barrios son como muy... Somos todos iguales. En cada barrio hay un tipo de personas y entonces, como somos iguales, no nos queremos... No nos interesamos al uno al otro, ¿no? No me interesa a mi vecino. Es que seguramente está delante de la televisión y tiene su vida y no quiero saber nada de él, ¿no? Y eso tiene que ver con el hecho de que, de alguna manera, yo creo que en el fondo tiene razón, pero creo que no está teniendo en cuenta un cambio en la manera de relacionarnos entre las personas que busca nuevas oportunidades para generar relaciones de proximidad. Entonces, yo lo que digo es que si en mi edificio a lo mejor hay alguien que tiene intereses parecidos a los míos, yo a lo mejor generaría más relaciones con ellos, ¿no? Y a partir de ahí creo que se pueden generar, ahora no me alargo mucho más con eso, igual lo volvemos a hablar después, pequeños procesos de autoorganización. Es decir, si yo me organizo con mis vecinos para hacer lo que sea, incluso una fiesta, hay ciudades, por ejemplo, en Francia o en Bélgica, que el ayuntamiento favorece, financia, incluso fiestas de edificios, de comunidad, para generar esa solidaridad social que se está perdiendo. Entonces, yo entiendo que esas ocasiones pueden generar pequeños procesos de autoorganización que nos permiten luego dar identidad al espacio en el que vivimos. Y luego ya hablaremos de cómo incluir el ciudadano en la gestión y la identificación de toda la ciudad. Y básicamente lo que entiendo es que lo que nos puede favorecer la tecnología es que tengamos más serendipia. A mí la palabra serendipia me encanta. Es decir, cuando la descubrí, pues me pareció... No sé si se dice serendipia o... No, no sé si es serendipia o serendipia, porque hay las dos versiones. Pero a mí me encanta. Es decir, que yo veo que... Porque me pregunto mucho por qué estoy viviendo en Madrid. Yo soy de un pueblo, ¿por qué vivo en Madrid? Creo que vivo en Madrid porque en Madrid tengo la sensación que puedo tener más serendipias. Creo que Madrid me puede ofrecer más oportunidades. Lo que es curioso es que en muchos casos es simplemente suficiente la oportunidad. Es decir, yo estoy en Madrid. Si quiero, puedo. Pero es curioso que creo que en lo cotidiano no lo hago. Me refiero a que... Yo podría ir todos los días al campo de la cebada, por ejemplo. Yo antes vivía al lado. Y sabía que ese es un espacio de oportunidad. Podía hacerlo. Y para mí eso era suficiente. Es decir, luego iba una vez cada dos meses, cada tres meses. Y... Entonces, lo que quiero decir con eso es que es curioso como una simple sensación de oportunidad es tan poderosa para tenernos atados a ciertos lugares. Está claro que tenemos otros factores, claramente el trabajo y todo ese tipo de cosas. Pero eso, por obvios motivos ahora, con el tema de la crisis, y también por un cambio de actitud de una nueva generación que creo que está surgiendo, quedarse en una ciudad es una elección cada vez más. Yo aquí conozco personas que han cambiado varias ciudades. Yo mismo he cambiado varias ciudades. Y si he llegado a Madrid y me he quedado, hay una cierta razón. Entonces, bueno, sin alargarme mucho en eso, lo que entiendo en esto es que lo que a mí me atrae, lo que me hace quedarme en una ciudad, es aquella ciudad que me permite estar constantemente aprendiendo. Es decir, que esa oportunidad en el fondo lo que genera en muchos casos son procesos de aprendizaje que me hacen sentir vivo. Además, en esto que comentaba de la oportunidad hay también otro factor que yo entiendo que es importante, que es sentirse parte de la historia. Yo no sé cuántos de vosotros son de pueblo, pero cuando tú eres de pueblo, tú tienes la seguridad de que no formas parte de la historia. Es que es una sensación increíble. Es decir, tú estás en el pueblo. Eres otra cosa. La historia, la actualidad ocurre en otro lugar. El problema es que la historia la ves y está en la televisión. Entonces, está ahí y dice, mira, esta es la historia. Vamos a ver qué ha ocurrido. ¿Qué va a ocurrir y todo eso? Y eso es absolutamente increíble en países como Italia, por ejemplo, donde el control de los medios de masa es tan presente que el mensaje que te dan de la realidad es uno y todo lo comemos y lo absorbemos como la historia está ahí, es esa y ya está. Aunque no nos guste, la absorbemos. Y eso tiene que ver también con lo que comentaba antes de la identidad que nosotros podemos dar en la ciudad. Para mí es muy importante que me llama la atención, por ejemplo, en Italia lo noto mucho, la cultura que tú tienes en una ciudad, por ejemplo, Roma, es muy parecida a la que tú tienes en Milán. Realmente hay cambios, ¿no? Pero me parece absurdo. ¿Cómo es posible que lo local no ha sido capaz de generar realmente culturas diferentes? Es como hay una... Y luego es... Bueno, tampoco me quiero alargar en eso. Y entonces, un concepto también sobre el que empiezo a trabajar es justamente eso, ¿no? Es decir, cómo configurar nuestra propia identidad retomando un poco la idea de esta de la contemporaneidad líquida que nace casi... No, casi. Seguramente nace como una crítica a la contemporaneidad, pero yo no estoy al todo seguro que hay que criticarlo. Pero, bueno, estamos ahí investigando. ¿Qué ocurre cuando mi identidad se fragmenta en contextos que pueden ser completamente alejados entre ellos y que en algunos casos están completamente desconectados? Es decir, mi contexto en Madrid es completamente diferente de mi contexto en el pueblo. Yo he vivido antes en Roma, he vivido en París. Sin embargo, en mis relaciones sociales mi identidad se reparte cotidianamente entre todos esos lugares porque yo me relaciono con la gente que crea esos otros contextos. Y eso también, volviendo un poco a la tecnología, es algo que antes no ocurría, ¿no? Entonces, la identidad líquida sería un poco cómo nos gestionamos a nosotros mismos en ese tema, ¿no? Entonces, aquí, reciclando y retomando reflexiones de la casi negra, lo que entiendo yo es que quizás en esas situaciones es más fácil que dejemos de ser espectadores encantados. Es decir, que cuando tú te das cuenta que te tienes que relacionar con contextos tan diferentes, algo de despierte tenemos, ¿no? No sé si se dice así, pero lo que yo siempre cuento a mis amigos que yo lo que hacía en mi pueblo era dormir, fundamentalmente. Entonces, bueno, yo dormía y en realidad en aquel momento me gustaba dormir. El arrepentimiento viene después, ¿no? Entonces, yo creo que ahora estamos menos así, menos dormidos y menos encantados como que hay una reacción a lo que tenemos, ¿no? Y otro concepto en el que trabajo es la idea de una identidad sensible. Que básicamente, digamos, que junta dos cosas. Por un lado, bueno, aquí tenemos, por un lado, la idea de la identidad híbrida. Es decir, que yo entiendo que nosotros tenemos una identidad que tiene dos facetas. Una es la presencial y una la digital. Y que digamos que hemos superado esa fase también que teníamos a nivel cultural de existe la realidad y la realidad virtual, ¿no? Esa idea que teníamos durante hace, hasta hace cinco o seis años o diez. Todo el rato se hablaba de la realidad virtual, etcétera, ¿no? Como de lo digital, de alguna manera entendido como alternativo o alejado de la realidad, ¿no? Yo creo que la realidad es una y lo que tiene son dos facetas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que realmente la identidad presencial hemos recibido cierta educación, luego la calidad de esa educación, cada cual la puede juzgar, pero la hemos recibido. Y tenemos la sensación de haber recibido algo. La identidad digital lo que ocurre es que tenemos la sensación de que la estamos construyendo. Y ahí hay dos temas. Está el que de alguna manera no le da interés, digamos, se despreocupa, dice, no, no, a mí esas cosas no... la tecnología, internet, los ordenadores, a mí no me interesa. Y entonces se despreocupa de esa identidad digital, ¿no? Y luego hay otros que empiezan a experimentar, pero que no han... que en ellos también me incluyo, ¿no? Es decir, que todavía no tenemos claro qué es... a qué... cómo afecta eso a nuestra vida personal, ¿no? Entonces, bueno, entonces... pero sí que tenemos esa sensación de que la estamos construyendo nosotros, ¿no? Nuestros padres no nos han hablado nunca de la identidad digital. Y... entonces, bueno, volviendo a la identidad sensible, ahora lo que tenemos que hacer es gestionar una identidad que tiene esas dos facetas, la identidad digital y la presencial, y luego en el ámbito de esa idea de la identidad sensible o Sentient City en inglés, creo que es importante ver cómo esa identidad híbrida se relaciona con el contexto en el que nos movemos cotidianamente. Vuelvo un poco a la idea que comentaba antes de Sentient City. Es decir, yo cuando me muevo en la ciudad, por ejemplo, lo que hago es navegar en función de unas informaciones que he tenido que he tenido previamente, un conocimiento que ya tengo previamente que me direcciona hacia ciertos puntos precisos de la ciudad. En esos puntos de la ciudad hay o temas de interés a los que yo quiero acudir o hay personas con las que yo me quiero juntar. Entonces, ese movimiento que hago en la ciudad no tiene en cuenta el análisis en tiempo real de otro tipo de informaciones. Y eso, por lo menos por lo que yo he podido ver, nos hace vivir la ciudad de una manera mucho más, como puedo decir, menos interesante, menos intensa, porque impide que justamente ocurran esas serendipias que podrían ocurrir disponiendo de ciertos tipos de informaciones añadidas que además pueden mutar en función de mi movimiento. A lo que quiero decir es que cuando la oportunidad o el interés de un espacio se debe simplemente a algo que yo ya sé, todo lo que hay en medio entre el espacio de partida y el espacio de llegada pierde completamente de interés. Es decir, que yo notaba mucho, por ejemplo, en Roma, que es un desastre a nivel de transporte, si yo tengo un amigo que vive al otro lado de la ciudad, pues en mi viaje de mi casa a la casa de él, pues no me interesa absolutamente nada, yo quiero llegar cuanto antes posible. Entonces, me estoy perdiendo la ciudad en el fondo, no estoy viviendo la ciudad, la ciudad no me da oportunidades. Entonces, la idea es que en el momento en que yo puedo recibir del entorno físico información en tiempo real de lo que está ocurriendo en ese espacio, pues la ciudad vuelve a ser una ciudad continua y no una ciudad de puntos, que además son individuales o personales, digamos, cada uno tiene sus puntos en la ciudad. Cuando de repente un punto puede ser transformado por una información que me llega en tiempo real, pues puedo tener nuevas oportunidades y puedo tener nuevas serendipias que de otra forma no tendría. Y en eso lo que me parece importante es que lo comentaba de hecho en un artículo que hace unas semanas es el tiempo real, porque yo también con la velocidad y el tiempo real tengo mis problemillas, porque por un lado predigo todo lo que es lento pero bueno, predicar no me gusta pero digamos intento vivir de una manera más lenta y no rápida pero por otro lado me doy cuenta que en este caso lo más importante es el tiempo real, el hecho de que esa información llegue en tiempo real es lo que produce en muchos casos la oportunidad y entonces bueno, eso también es un tema de debate que también supongo que hay mucho por descubrir pero es curioso porque por ejemplo citando un poco en ese artículo hablaba de lo que dice Paul Virilio que criticaba mucho ese afán por la velocidad la ciudad es toda velocidad todos vamos a toda velocidad etc. y en este caso yo veo como que la velocidad sí que ofrece algo interesante entonces en todo esto el tema de las redes el tema de la información que llega en tiempo real la capacidad de digamos de sacar de los entornos información y oportunidades y serendipia digamos de alguna manera pueden definir lo que se podría llamar network learning que de alguna manera es la capacidad de aprender de las redes aquí digamos un poco el concepto supongo que es también un poco eso cuando se usan en inglés para aparentar un poco más pero la idea es que volviendo también a la idea de la ciudad del aprendizaje y la importancia que por lo menos yo le doy el hecho de seguir aprendiendo lo que veo es que en muchos casos se está generando un sistema de aprendizaje que no depende de unos emisores que están muy claros y no depende de unos lugares definidos a priori es decir nosotros venimos de un mundo además aquí me encuentro exactamente en ese mundo que dice existe la academia existe la universidad el conocimiento está allí y tú persona vas a ese lugar y además vas allí en un tiempo muy definido que es normalmente previo a la actividad profesional entonces un tiempo y un espacio muy definido sin embargo ahora empezamos a experimentar que realmente no es tan así es decir eso no quita ninguna importancia al hecho que exista una universidad o una academia pero el aprendizaje se está dando de otra manera se está dando yo veo a través de las redes las redes que una vez más quiero insistir no es tecnología sino son personas que usan en algunos casos tecnologías pero lo que ocurre y eso lo puntualizo porque en muchos casos cuando hablamos de redes tenemos como el imaginario colectivo la idea de internet etcétera de las redes sociales de las que también hablaremos pero lo que ha ocurrido con las redes sociales y internet es que yo creo hemos podido experimentar a una velocidad mucho mayor procesos que ya se llevaban comentando desde hace muchos años y que yo diría que sospechábamos ya que eran positivos como son el tema del compartir etcétera con la tecnología eso ha ido tan rápido que de repente nos damos cuenta que era cierto que efectivamente lo que se comentaba de que podía ser bueno ahora vemos que efectivamente tiene sus beneficios entonces en esto otro tema que que casi por por naturaleza llega un poco a afectarme es la la idea de la identidad colectiva frente a la identidad que podemos tener en red y eso es un debate que estoy teniendo cada vez más y por todos lados y también me gustaría compartir con vosotros para ver qué qué opináis y me he encontrado muchas veces en esas situaciones diciendo algunas personas yo esto lo hago como persona pero no como colectivo pues me parece vale estupendo pero hay un problema ahí es decir si tú lo vas a hacer da igual al nombre de quién lo haces es decir tú lo haces es un poco lo comentaba antes de ayudar a alguien porque sí o tener una ética general es diferente es decir si alguien te parece mal supongo que no lo harías no es yo sé que aquí en la sala hay varios colectivos entonces el debate se podría se podría alimentar bastante entonces a mí cuanto menos me parecía raro eso esto personalmente sí lo hago pero como colectivo no y luego lo que veía en esas dinámicas es que anulando o disminuyendo la importancia de la identidad personal de las personas que forman parte del colectivo en algunos casos se se empobrecía el debate interno la riqueza de lo que produce un colectivo se empobrecía porque todos en lugar de pensar como son personas pensaban en función de la identidad colectiva ¿no? a ver mi colectivo ¿qué haría en esta situación? ¿no? el colectivo no sé no ¿qué hago yo en esta situación? entonces creo que eso empobrece un poco en muchos casos procesos que podrían ser mucho más dialécticos y mucho más interesantes ¿no? frente a esa identidad que luego es la misma identidad que realmente se replica yo creo en todo lo que es institucional sindicados partidos organizaciones realmente existe esa idea de una identidad colectiva luego los gradientes son muy diferentes también por el grado de participación que tenemos en ello etcétera pero lo que veo que es que de repente empieza a crecer una forma de identidad dentro de lo colectivo que funcione en red y a mí intuyo estoy experimentando me interesa cada vez más que la identidad del colectivo ¿no? en España todo lo que es el 15M para mí sigue teniendo sentido solo cuando le doy ese ese marco es decir yo puedo puedo identificarme con el 15M solo cuando lo puedo describir como una identidad en red no como colectiva porque hay muchísimas diferencias hay miles de cosas que generarían problemas pero como proceso como red de personas etcétera como producción por ejemplo de ciudadanía hay miles de cosas que están ocurriendo me hacen pensar que las identidades en red ofrecen más oportunidades por lo menos lo veo así y lo que ocurre con las redes es que creo que no estamos una vez más educados a trabajar en red a pensar en red a relacionarnos en red es decir que además yo como italiano con el rollo de la familia está clarísimo vamos por manadas vamos por grupos esa identidad de los grupos del colectivo lo que sea es como tan fuerte hemos crecido así de defender lo tuyo de lo que eso puede generar pero vamos que hemos crecido así y no tiene por qué ser malo pero lo que quiero decir es que hemos crecido de esa manera entonces entender de repente una relación que va más en red es difícil porque no estamos acostumbrados entonces yo lo que veo por ejemplo con el 15M es lo que estamos empezando a experimentar ese concepto es decir estamos empezando a tener una conciencia de lo que es la red de lo que es relacionarse en red y eso me parece como súper súper potente y entonces de alguna manera bueno podríamos superar la identidad colectiva y también la identidad social que me da un poco de reparo aquí habla de identidad social porque seguramente lo que voy a decir no pero yo lo que entiendo es que la identidad social de alguna manera también hace un poco de la diferenciación de grupos etcétera entonces lo que es y tiene que ver con la identidad colectiva entonces bueno me parece todo un proceso de experimentación superar o de alguna manera generar otros modelos que no son que no son estos que son los más naturales de hecho supongo entonces la base la base yo lo que entiendo es que la base de una identidad de red de una relación de red es lo que en inglés definen el ambient awareness la conciencia de lo que te ocurre en un contexto en un entorno etcétera que debería hacer quién es el líder con quién te voy a hablar entonces en este caso lo que es suficiente es simplemente tener una cierta sensación cierta conciencia de lo que está ocurriendo para luego tú poderte enganchar y lo que me parece interesante es que no hay ningún no hay ningún como podemos decir ningún reproche por parte de los demás que forman la red en esos procesos de alejamiento y acercamiento en eso por ejemplo ahora volviendo al EDUMIT hubo un debate muy interesante una vez que hablábamos del registro el EDUMIT de hecho lo hablábamos también recientemente creo con Alberto lo que le falta es un registro más como como podemos decirlo más potente es decir lo que ocurre en esas reuniones digamos que sí que se reparte viaja crea ese ambient awareness con muchas personas que lo están configurando incluso no físicamente allí pero eso no va más allá de un ambient awareness es decir que no estamos realmente registrando todo lo que se está diciendo allí y entonces una vez surgió el debate de decir oye ¿por qué nos turnamos y alguien toma nota de lo que estamos diciendo o incluso se dedica realmente a tuitear como todo claro entonces cuando tú generas una turnación no sé cómo se dice una vez más está generando un compromiso y entonces anulas esa identidad de red es decir generas un un compromiso entre las personas que están configurando ese contexto que se puede también entender como un entorno de aprendizaje que que de repente te obliga a algo hacia los demás y entonces elimina grados de libertad entonces nosotros teníamos un chico que César que solía siempre tomar y escribir un montón de tweets pero nadie se lo pidió y entonces cuando él no viene no hay entonces pero cuando pero nadie le reprocha nada y cuando viene si no tiene ganas de hacerlo nadie le reprocha nada entonces eso es muy importante porque él puede volver cuando quiera si sintiera ese compromiso puede que no porque ahora mismo no está viniendo no sé por qué pero si si sintiera ese compromiso no volvería probablemente porque se sentiría como en deber de algo que no ha hecho porque porque no ha venido y entonces el proyecto se hubiera quedado cojo por su culpa y eso es muy importante es decir yo en eso veo por eso para mí es súper interesante porque es un campo de experimentación muy interesante porque de repente con pequeñas cosas te das cuenta de cómo funcionan ciertos procesos entre colectivos entre personas bueno entonces un poco del ambient awareness otro concepto con el que trabajo y aquí ya llegamos a otros ejemplos luego después para que nos entendamos mejor es el ambient intelligence que básicamente algunos realmente la definición que hay que encontráis en Wikipedia no tiene nada que ver con la que yo trabajo pero lo entiendo como un contexto que genera de alguna manera inteligencia dicho de otra manera es cuando yo en un contexto junto diferentes personas que están conectadas y intercambian información primero puedo juntar a ese contexto también información no humana que parece un poco raro pero es importante es lo que comentaba antes de un espacio tiene información asociada a ese espacio y esa información puede ser de todo puede ser memoria histórica puede ser procesos que están ocurriendo allí puede ser proyectos puede ser un poco de todo cuando yo junto todo eso y lo hago en tiempo real pues yo entiendo que estamos generando un entorno inteligente de alguna manera que genera un conocimiento que los agentes en este caso los humanos transforman y entonces genera conocimiento útil que además luego se queda ahí para los que llegarán después es todo un proceso entonces ese es un concepto que que me ha llegado a desarrollar un proyecto que se llama Think Commons que básicamente consiste aquí lo tenéis consiste en unas sesiones en streaming que tienen lugar todos los miércoles a las siete y media horario de de Madrid realmente el proyecto nace por por un como unas como si unas ganas personales la voluntad de querer experimentar con con el streaming que es algo que siempre me ha apasionado bastante pero luego realmente reflexionando sobre ello relacionándolo con estas reflexiones que hacía del Ambient Intelligence que yo siempre lo he asociado a la ciudad me daba cuenta que esto tenía un potencial y es como un experimento que nos puede llevar a cosas creo muy interesantes y porque yo hablando también con amigos me decían ¿por qué vas a hacer sesiones en streaming en directo cuando lo que te ofrece internet es justamente la posibilidad de acceder a un contenido en cualquier momento ¿cuál es el interés de hacer un streaming? las personas están haciendo mil cosas pues no estarán exactamente el miércoles a siete y media escuchando lo que estáis comentando lo que estáis haciendo ahí el streaming pero digamos de alguna manera yo tenía la intuición de que que justamente en realidad era el mayor valor añadido era justamente ese es decir que lo que se genera solo ocurre en ese lugar que en ese caso es una página web y a esa hora entonces es un poco para volver a lo que comentaba antes que me llama mucho la atención que es la importancia del tiempo real el otro día hablábamos con con Alberto con Manu con Rubén etcétera de que a veces tú puedes generar información de un acontecimiento por diferentes maneras siempre utilizando herramientas digitales pero algunas generan situaciones muy diferentes de otras es decir no es lo mismo de hecho lo comentaba Adolfo a veces tú puedes generar una información incluso más específica más detallada y muy sistemática de algo que está ocurriendo pero el intercambio ocurre por medios digitales pero más privados como por ejemplo puede ser el mail o otros tipos de historias estás generando una comunidad estás compartiendo información pero esa información no se intercambia de una forma pública y no está ocurriendo en tiempo real de alguna manera la sensación que yo puedo tener de lo que está ocurriendo es diferente si hay una redada de policía en lavapiés si yo lo sé en tiempo real la reacción que yo tengo es completamente diferente de la que yo tengo cuando el día siguiente leo la noticia en un periódico en una página web en un blog etcétera que todavía no sabría definir exactamente qué es lo que ocurre ahí pero está claro que es muy diferente entonces en este caso es un poco un poco lo mismo entonces con esta por eso que cuando cuando lo empecé un poco a reflexionar un poco más sobre lo que estaba ocurriendo en esas sesiones bueno no lo he comentado muy bien son sesiones en que suele haber como uno o más invitados que que hablan que presentan temas de investigación proyectos ideas sobre todo relacionado con el procomún con con la con la inteligencia colectiva trabajo colaborativo open government la cultura libre un poco ese es el contexto general de lo que hablamos allí lo que ocurrió es que a los dos o tres meses de que estaba haciendo esto pues me invitaron a a escribir a que presentar el proyecto dentro de un libro que estaban preparando para como enmarcar las prácticas digamos culturales que supuestamente son más interesantes en España en un determinado arco de tiempo entonces yo realmente llevaba tres meses o poco menos entonces digo me van a poner ahí en ese libro o algo tendré que poner interesante ahí no puedo decir streaming el miro a las siete y media entonces me puse a reflexionar sobre lo que era y esto bueno entre paréntesis me ha pasado más de una vez de que y de que hago cosas a las que no le doy digamos no la enmarco en en el contexto que otros están reconociendo no sé me ha pasado más de una vez esta es una de las situaciones también es decir me encuentro haciendo cosas que luego otros que que a lo mejor han leído y han estudiado más son capaces de 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 referenciar y de escribir de una manera mucho más clara y que luego a mí me ayudan a entender lo que estoy haciendo me ha pasado más de una vez y es buenísimo en este caso lo que ocurrió es que había alguien que se que se que notó este proyecto y le dio importancia entonces me obligó a mí a reflexionar sobre ello entonces reflexionando sobre lo que era pues se me ocurrió un poco la idea de llamarlo Ambient Intervention Network porque me estaba dando cuenta que lo que estaba generando eran como contextos temporales entornos de aprendizaje que justamente con la colaboración de mucha gente que participaba en tiempo real a esos a esos streaming generaba un conocimiento entonces por eso lo llamé así y y luego a partir de ahí nace todo un también una práctica que quizá puede ser interesante un poco presentar de hecho quizá lo más fácil es ver la página es decir que es un poco en la manera en que todo toma forma la página steamcommons.org entonces hay una hay como un contexto como decía de aprendizaje que ocurre en tiempo real y es temporal porque solo ocurre los miércoles a las siete y media pero lo que genera ese ambiente que comentaba antes es decir también la posibilidad de que se genere una comunidad cada vez más amplia es que hay un registro que se hace en cada sesión de lo que ha ocurrido es decir que cada sesión a los dos o tres días de haber ocurrido se publica en esta página y digamos que además de incluir digamos la grabación del vídeo incluye por ejemplo todo lo el registro de todo lo que se ha comentado en el chat entonces cada sesión eso es muy importante porque lo que genera ese conocimiento en red ocurre porque la gente que está viendo la sesión digamos que comparte opinión comenta lo que se está diciendo en el vídeo y se generan es muy curioso porque se generan debates que a veces toman a la tarjeta incluso se alejan de lo que de lo que se está comentando en el vídeo pero es muy potente porque realmente genera relación entre los que están ahí chateando y y y de alguna manera como decirlo da un cierto protagonismo es decir claramente la participación en el chat es diferente de la participación en vídeo pero sigue teniendo un una capacidad de generar debate y de generar conocimiento que posiblemente los que estamos hablando en vídeo no tenemos porque cuando somos más a lo mejor debatimos más y entonces eso sí que ocurre pero a lo mejor cuando hay solo dos personas ya es más difícil y entonces lo que ocurre por ejemplo es que empezamos a dialogar lo que estamos en vídeo con lo que está en el chat y entonces la dimensión de esta gente que está chateando cobra otro tipo de otro tipo de otro rango otra importancia y entonces esa hibridación constante entre lo que es vídeo entre lo que es chat entre los debates que están en el vídeo los debates que están en el chat generan ahí un vórtice de de cosas que a veces es como muy muy curioso entonces la la idea es que claro todo eso no se queda ahí perdido entonces cuando cuando lo lo publico ahí en la página lo coloco ahí también personas como Pablo que antes de la sesión se ha preparado un guión entonces publicamos incluso el guión está todo el guión de lo que él pensaba hablar está aquí el guión publicado y a través de una herramienta que también es muy muy potente que es el Storyfy no sé posiblemente lo conocéis es una herramienta que te permite condensar en un único contenedor toda una serie de contenidos que se han ido produciendo alrededor de un tema entonces tú puedes agrupar lo que es una presentación PowerPoint los tweets links enlaces entonces con esto todos los enlaces que se han comentado durante el chat están aquí agrupados en este en este contenedor los enlaces que llevaba en este caso por ejemplo el de Pablo él en la propia presentación aquí se queda reflejado los enlaces que luego se han ido añadiendo a través de los tweets que la gente ha ido haciendo a lo largo de la charla que en muchos casos también es interesante porque eso a muchos de nosotros también nos parece obvio pero para muchos otros no lo es que es que el evento para simplificar un poco para usar palabras siempre diferentes el evento cuando empezamos a funcionar con estas dinámicas tiene un antes y un después y la vida sigue después y empieza antes del evento aunque es muy potente es decir que a lo mejor el invitado cuando viene a hablar puede haber animado generado anteriormente un debate con varias personas y luego también lo que ocurre es que ese debate puede seguir después de la propia sesión entonces todo esto genera como un proceso que es muy importante un poco por esa idea del ambient awareness por esa idea de que la persona que estamos formando parte de ese diálogo no dependemos solo exclusivamente de ese momento concreto ese es un catalizador pero luego las relaciones se desarrollan incluso en otros espacios pero os decía entonces aquí hay una práctica que es hacer el streaming con una herramienta que se llama livestream.com que tiene ya integrado el tema del chat que os comentaba antes luego lo que hago es descargar de esa herramienta el archivo vídeo subirlo a youtube lo subo a youtube porque digamos que la comunidad que está alrededor de youtube es mucho más amplia que la que hay en livestream y la digamos también la simplicidad y la posibilidad que te da youtube para moverlo para embeberlo para es muy potente una vez que lo he subido a youtube genero un post en la página think commons en el que voy añadiendo todas estas cosas que os estoy comentando entonces la presentación los tweets los que se ha comentado en el chat etc entonces de repente se genera en la página think commons también un archivo de alguna manera de todo el conocimiento que se está generando en esas sesiones y bueno están todas aquí ahora también yo en realidad veo que sería interesante empezar a hacer un trabajo de etiquetado de un poco de taxonomía todo lo que está haciendo y un poco trabajando con la casi negra estamos empezando por por el proyecto del encuentro físico que ya os comento a ver de alguna manera cómo se puede generar un archivo que tiene en cuenta un poco más la taxonomía los contenidos etc para que haya una navegación mucho más rica de todo el conocimiento que se está generando y en este caso almacenando en esta página bueno esto un poco luego si tenéis dudas sobre lo que es think commons seguimos debatiendo bueno bueno luego una curiosidad como para preparar un poco esta presentación me puse a ver un poco estatísticas y descubrí que por ejemplo la audiencia que tiene la página de facebook de este proyecto porque también otra cosa que hago es bueno en esto creo que no me voy a alargar mucho pero claro hay un trabajo en red importante es decir que la identidad digital de este proyecto en red no es solo la página thinkcommons.org sino que tiene una presencia en facebook en twitter en google plus y genera ahí también otro tipo de relaciones de todas formas las más digamos potentes ahora mismo son facebook y twitter y lo que me ha llamado la atención en facebook es que la audiencia que es decir que es a las personas a las que ha llegado noticias relacionadas con think commons pues se reparte 50% hombres y mujeres me hizo bastante bueno realmente es 48% mujeres y 48% hombres porque hay un 4% que no que no se define de otra forma bueno es interesante ver como estas herramientas te permiten hacer un poco de análisis hablábamos antes con Alberto que quizás sería interesante realmente conocer un poco más porque yo de esto solo puedo conocer los que han recibido noticias de think commons no conozco el perfil exacto de los que ven las sesiones lo que forman parte de ese entorno de aprendizaje en red que lo alimentan pues muchos los conozco personalmente pero claramente no conozco a todos pero para conseguirlo realmente lo que ocurrió fue un encuentro presencial entonces esto también me parece pues bueno a mí me ha hecho una ilusión espectacular todo lo que ocurrió con este evento básicamente es que bueno el think commons es algo que empezó en noviembre del año pasado y según iban avanzando las sesiones mucha gente me empezaba a decir a mí y entre ellos empezaban a comentar en el chat no pero aquí lo que tenemos que hacer es encontrarnos empezar a hacer un encuentro presencial etcétera pues y luego también hablándolo también aquí en Madrid con la gente que aquí en Madrid que está aquí en Madrid pues empezamos incluso bueno aquí si queremos pues lo montamos lo hacemos en Madrid que ya nos conocemos unos cuantos y hacemos un encuentro muy informal la gente que quiera venir nosotros le damos hospitalidad en nuestras casas y a ver qué ocurre pues bueno entonces empieza empiezan a hacer como todo un proceso en las sesiones que íbamos comentando bueno parece que sí vamos a ver cuándo se hace entonces elegir la fecha qué vamos a hacer esa es también la gran pregunta ¿no? porque nació la idea de hacer el encuentro pero no estaba claro qué íbamos a hacer en ese encuentro y bueno este que veis aquí es justamente el cartel que generó la casi negra para el evento porque lo que fue digamos interesante en el proceso es que claro de alguna manera había un problema también por qué no definirlo así que es que siendo yo el promotor del Think Commons a la hora de montar un un encuentro existía un poco el problema de cómo digamos cómo gestionar eso cómo de alguna manera diluir de alguna manera mi presencia en ese encuentro ¿no? entonces y en este caso la manera más más obvia y realmente que fue espectacular fue generar algunos sistemas que ahora os voy a comentar que permitieran a la persona que quisieran involucrarse de la manera que quisieran ¿no? entonces bueno la casi negra de hecho se pues se involucró bastante han hecho muchas cosas que ahora quizá vamos comentando entonces para para hacer eso hay herramientas que te ayudan como por ejemplo la que usé aquí es el Pirate Pad que es como un documento que puedes dejar en internet y que da la libertad a cualquiera que visita esa página de modificarlo sin necesidad de ningún permiso entonces la idea fue volcar en esa página una descripción muy por encima de que es el Meet Commons bueno por ejemplo el nombre para definirlo se generó a través de un brainstorming en red decir que el evento antes no tenía nombre de repente empezamos a preguntar en las sesiones a la gente y de repente por creo que llegó incluso bueno este caso llegó por email Marina desde Bilbao propuso oye ¿por qué no Meet Commons? y pues al final se quedó a mí me pareció muy bonito y tal y se quedó en Meet Commons entonces bueno se describe que es el Meet Commons y la idea es ponerlo en un documento que es editable para un poco dar incluso pequeños mensajes de a dónde va el proyecto para como dejar esa libertad que luego siempre es difícil que eso ocurra que la gente luego realmente edite entonces yo no sabía cómo iba a ocurrir eso y entonces la parte tecnológica era ese documento que se podía autoeditar y también había que reflexionar sobre el funcionamiento presencial del evento básicamente yo siempre tenía en la cabeza algunos encuentros que se hacen en el que supuestamente estamos generando redes pero el que lo organiza por ejemplo una imagen muy clara el que lo organiza va y te recibe a todos es decir si tú cuando entras en el espacio físico el que lo organiza te viene a saludar está generando una jerarquía entonces eso simplemente para hacer pequeños ejemplos entonces de ahí surgió por ejemplo la idea de que existiera una persona o varias personas que que se encargaban de acoger a los que llegaban al espacio y que no fuera yo en absoluto y lo que es curioso de eso es que realmente la idea se asocia a una reflexión que que fue generar una serie de como de categorías en el que más o menos la persona que queríamos colaborar para generar ese evento nos podíamos identificar y entonces se generaron espera tengo aquí unas cuantas que era una era el camping commons el telling commons el activity commons el hello commons el ambience commons y el money commons entonces ¿qué quiere decir eso? bueno camping commons pues al final como entre varios amigos disponemos de una nave en la que trabajamos yo también por ejemplo ahí antes os comentaba que tenía dudas de esas cosas de los espacios y pertenecen o no pertenecen entonces fue curioso porque fue hablar con con varias personas antes de convencerme de que no no pero es que tienes un espacio aprovechalo pues nosotros teníamos a la nave y dice oye lo que vamos a hacer es que la gente puede dormir en la nave entonces es la categoría camping commons la idea es que la gente que va a dormir en la nave que es el espacio que como os decía que hemos usado para el encuentro se autoorganice es decir que no que no tiene que haber alguien que le da permisos o que le dice que es lo que tiene que hacer etc entonces era una categoría luego otra categoría era la del telling commons que era los que se quieren involucrar para para promocionar el evento hablar de ello redactar hacer registro etc lo que la activity commons son los que quieren promover actividades el hello commons era justamente esa figura que al entrar te acoge y te dice cómo funciona te da la bienvenida si eres del camping te dice dónde está el camping ese tipo de cosas el ambience commons digamos que hemos sido todos los que previamente al encuentro hemos trabajado para de alguna manera transformar la nave para que pueda funcionar para ese tipo de encuentro y luego otro tema muy delicado es el tema del money commons el money commons claro es que un encuentro como este completamente autoorganizado y autofinanciado tienes que pensar cómo consigues el dinero entonces una cosa que tenía clara es que en el momento en que pones una persona a ir pidiendo a cada uno el dinero es que no sé tengo la intuición de que no podía funcionar entonces lo que se hizo fue primero generar esta categoría de que haya personas que se encargaban del dinero y luego generar un botón de paypal que pusimos en la web para que la gente pudiese hacer donaciones pero aquí también lo que es interesante es que no es solo una cuestión de una vez más del botón de paypal de la tecnología etcétera sino que fue que hablando hablando con con la persona que luego se encargó de la comida que también necesita otro tema aparte que lo puedo comentar que básicamente el coste el coste de este encuentro realmente es comida bebida y algunos temas técnicos es decir no hay no hay costes porque justamente como no todos somos voluntarios entonces era el coste más alto entonces hablando con él lo que hicimos fue bueno vamos a ver va a haber unas comidas va a haber unas cenas va a haber unas bebidas entonces lo que hicimos fue una lista repartida por días que es la que veis aquí no sé si se ve bien bueno lo podéis ver es un excel en el que pusimos las comidas y los desayunos el evento duró dos días y medio empezó el viernes por la comida y acabó el domingo por la mañana y entonces a cada una de estas le asignamos como un precio simbólico que son cuatro euros seis euros un euro y entonces la idea era que la gente se iba añadiendo a este también es un documento editable cualquier persona podía editar añadía su nombre y luego marcaba a qué comida y a qué cenas o desayuno formaba parte y luego al final esa misma persona se hacía una la suma de todo lo que era eso y se ponía el total y luego haría el el tema del paypal de pagar con el paypal y luego también había un tema de que la gente podía comentar qué tipo de bebida quería que si eran vegetarianos un tema es que hubo muy pocos vegetarianos que sorprendió mucho al Paco que era el que se en la cocina no sé qué quiere decir eso de hecho hubo uno y luego astemios solo tres por lo que bueno en fin y entonces de alguna manera esto era un sistema que que permitía a cualquier persona de darse cuenta de lo que cuesta organizar esto a la comida y entonces de alguna manera poder aportar ese dinero por su cuenta un poco calculando lo que era pero en ningún momento hubo alguien que te venía a pedir el dinero y ahí había un poco una incógnita porque claro yo no sinceramente no sabía si ese dinero empezaría a llegar lo suficientemente antes para tener una masa digamos para poder empezar a gestionar esto pero sí que llegó un porcentaje estoy haciendo las cuentas ya están más o menos hechas se recaudaron entre 800 y 900 euros estoy todavía acabando creo que son 850 60 euros y cubrieron perfectamente todos los gastos y lo que ha sido interesante es que incluso bueno primero muchas personas que no habían pagado con el Paypal durante el evento pues buscaban las personas que tenían la chapa porque lo que hicimos también fue poner unas chapas que definían las personas de que se estaban encargando y daban el dinero y luego hubo también otras personas que después del evento pues que no habían dado el dinero lo dieron luego después con el Paypal y eso bueno para mí me parece me ha sorprendido muchísimo y es bastante interesante ver todo esto entonces bueno aquí también lo que presento y lo que quiero mostrar es una serie de de producciones de trabajos que la gente ha ido haciendo que cada uno con sus capacidades ha ido aportando al proceso por ejemplo los chicos de Pasaje Traversal que también estaban liados que tenían muchas cosas pues Iñaki pues cogió la información que había también este en un documento público que teníamos en Google Docs por cierto todos estos documentos ahora digamos que estoy preparando un post para que esté todo ahí que se quede ahí todo el registro de todo pues cogió los datos y se curró un flyer ¿no? cogiendo una programación que estaba en proceso pero bueno que daba más o menos un marco general de lo que iba ocurriendo luego de la dinámica del encuentro ya os contaré porque creo que es interesante también de cómo ha procedido el encuentro entonces bueno Iñaki hizo su trabajo luego se lo pasó a otra persona a Javi que se encargó de imprimirlo y luego de trajerlo al encuentro luego Inés bueno claro muchas de estas personas se ofrecieron voluntarias y todo el proceso funcionó entre conmigo entre ellos todo por internet ¿no? entonces Inés pues que viene del mundo que es arquitecta pues se curró como un mapa para explicar cómo llegar a la nave como peatón en coche en transporte público etcétera ¿no? otra cosa que hicieron también ellos fue este trabajo que lo vamos a ver ahora que lo vamos a ver ahora también en directo que es mejor que es este midcommons que básicamente es un registro en tiempo real de lo que estaba ocurriendo en este caso visualmente en la nave durante el midcommons en la nave y fuera de la nave porque aquí también está el campo por la cebada etcétera ¿no? entonces básicamente el funcionamiento es muy fácil nosotros teníamos un hashtag que usábamos para el midcommons y claramente era midcommons y la herramienta rastreaba todo el contenido que se empezó además aquí lo podemos ver incluso a producir los días anteriores al evento que tuvieran el hashtag midcommons y una imagen junta al al tweet ¿no? entonces aquí de alguna manera simplemente echando un vistazo en todo esto nos podemos hacer una idea de lo que ocurrió ahí ¿no? luego hay como capas añadidas ¿no? uno se puede quedar solo en lo gráfico le puede añadir la capa de más como de con más sentido más significados que es lo que el contenido del propio tweet que es lo que estaba comentando ¿no? y luego también ellos le han dado como una capa más que es como generar incluso relatos que esto igual luego ellos no puedan comentar más como generar relatos inesperados incluso yo lo llamaría en algunos casos serendipias ¿no? a partir de ese tag que se ha generado con ese aquí no se ve muy bien pero lo que hay debajo es un es un vídeo es decir que que la herramienta lo que hace es utilizar la taxonomía que se está usando para ese tweet para buscar luego en youtube un vídeo que tiene que ver con esa taxonomía ¿no? entonces de repente te encuentras con vídeos que son completamente absurdos y tal pero se generan como serendipias interesantes ¿no? y y esto estuvo funcionando en tiempo estuvo funcionando en tiempo real durante durante el evento y bueno sigue ahí también como un poco registro de todo lo que lo ha ocurrido ¿no? y y también bueno ya estamos hablando también de a lo mejor os comentaban del tema de los vídeos es decir cómo cómo trasladar todo lo que se ha grabado incluso entre todos que 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 esté como condensado en un en un espacio una herramienta que nos permita navegar porque bueno ellos yo esto lo he aprendido mucho de ellos ¿no? es decir que que en muchos casos el relato como lineal te hace perder muchas cosas ¿no? entonces ellos investigan sobre cómo generar relatos que sean como hipertextual o tal ¿no? entonces en este caso lo que vamos a tener me imagino yo corregidme si me equivoco es como una serie de de vídeos que te generan como te sugieren como caminos que tú puedes elegir para seguir el relato un poco según tus intereses ¿no? y descubrir lo que ha ocurrido ahí sin tener digamos una definición de un relato lineal definido a priori ¿no? por ellos en este caso ¿no? sí estoy excavando en realidad sí, sí estoy excavando entonces otra cosa que se generó fue una serie de visualizaciones en este caso Frank Castillo y Oscar Marín son los que han montado que es que de momento hay dos una como más de taxonomía y otra como más de cuáles son las relaciones de la red que se ha generado alrededor del Meet Commons que es un poco muy y están trabajando para producir más es muy interesante ver el análisis de esa red ¿no? en este caso para hacerlo lo que han analizado son los retuits es decir quién retuitaba quién retuitaba quién y entonces de ahí se pueden generar las relaciones que tienen que ver con la red esto en realidad tiene un tema muy interesante que luego se configura con esta otra herramienta que se ha currado Alfonso en Twitter Scott Pérez que es que un poco dialogando entre Alfonso Frank y Oscar surgió la idea de que realmente se le podía hacer a todo el mundo que participaba al evento preguntas sobre sus intereses sobre su sobre su biografía sobre la persona con la que quieren colaborar o que han colaborado es decir que antes y durante el evento en Twitter hubo una toda una actividad en que siguiendo unas reglas muy sencillas es decir con unos hashtag definidos iban describiendo cada uno de ellos incluido también íbamos contestando a diferentes preguntas una es preséntate otra es con quien trabajas otra es que haces otra es con quien te gustaría trabajar a raíz de eso Alfonso por ejemplo ha generado una herramienta que lo que hace es tiene como una lista de esto también la podemos ver en directo súper rápido aunque falta poco como podéis ver hay como también una cierta voluntad de querer un poco documentar y registrar lo que ha ocurrido pero también utilizar esas herramientas para un poco fortalecer la red que nace a raíz de ese encuentro entonces aquí lo que hay hay una serie también una serie de personas y entonces para cada usuario podemos tener un poco los tweets que ha generado alrededor del del mid commons y luego hay como en evidencia son los que tienen más como más importancia un poco quitando los retweets o como replicaciones de contenidos entonces aquí podemos ver un poco las respuestas a las preguntas que se hacían y bueno no me largo más pero esta es una herramienta muy interesante y lo que es lo que es curioso es que realmente muchas de estas herramientas algunas que nacen de otras que ya existían otras que se han modificado otras que han nacido ex proceso posiblemente es casi seguro que se volverán herramientas open source que se pondrán en disposición de todo el mundo para que cada vez que hay un evento pueda haber ese tipo de registro y por último bueno comentar que creo que que bueno que todo lo que ocurrió ahí creo que se debe mucho también un poco a la búsqueda de una informalidad que creo que puede generar calidad es decir que no he hablado mucho del evento en que consistió etcétera pero realmente no tenía un programa muy definido había un ambiente unas ganas de todos los que estábamos ahí de conocernos y de como una atención muy clara hacia los demás es decir quiero saber lo que haces quiero saber lo que tú me puedes aportar lo que te puedo aportar yo a ti y entonces se generaron dinámicas también un poco incluso espontáneas no había no había una estructura rígida y eso se debe también a la informalidad y luego también como así conclusión yo noté por ejemplo yo aunque vivo en Madrid me quedé a dormir en la nave entonces sí que noté que por ejemplo las personas que dormimos en la nave vivimos un evento diferente de los que no han dormido en la nave entonces la vivencia que hemos tenido de ese lugar es muy importante y nada más así pasamos a las preguntas me interesa mucho una cosa que a lo mejor me interesa a mí también por el perfil que tengo pero me interesa como en un contexto como los encuentros en el fondo mucho de lo que has hablado tiene que ver con encontrarse ya sea en el digital no es casualidad como el diseño de un encuentro que al final es mucho de lo que nos has enseñado en relación a un mundo en el que vienes que es el afrontado de arquitectura y urbanismo cuando esos encuentros se han diseñado desde la tradición arquitectónica se diseñan de una manera y cuando esos encuentros son los que nos cuentas tú creo que ven más de una tradición más relacionada con la red por internet no sé si me estoy equivocando pero donde de repente todavía hay gente que diseña encuentros monopolizando el encuentro yo lo organizo en una bienal de arquitectura yo organizo la bienal y os invito a venir a mí y de repente el éxito que están teniendo estos encuentros tiene que ver porque aprenden del conocimiento en internet y empiezan a ser no sé si me equivoco pero empiezan a ser encuentros distribuidos no hay un acta sino muchos tíos escribiendo en twitter no hay una persona que se encarga de todo sino mucha gente que cada uno se encarga de una historia que en el fondo es la misma conversación o la misma polémica que hay entre google y el nuevo buscador del que me habló Alfonso que era un buscador distribuido que el motor de búsqueda está en cada uno de los ordenadores que están conectados en ese momento al final en ese sentido creo que hay una ruptura real de entre los que siguen un proceso que viene todavía desde un mundo en la arquitectura que puede ser yo creo que tiene que ver con viene de una cultura tradicional o vieja a uno que viene de una cultura que ha empezado en el año 1990 por lo tanto sí creo que es lo que comentaba también antes un poco de que realmente lo que experimentamos entonces en la tecnología cada vez más empezamos a experimentarlo presencialmente y haberlo experimentado de otra forma haber un poco aprovechado su funcionamiento nos permite luego creernos de verdad que un evento así distribuido puede funcionar en el caso de mi comercio es un poco eso es decir pues es un evento y no sabes de que se va a hablar y no te preocupas de que no sabes ni los que están más activos ni la gente que viene desde fuera ni nada de eso y ahora la pregunta ¿crees que lo mismo relacionado con otras disciplinas incluso con arquitectura que no sea solo para diseñar eventos sino para diseñar incluso prototipos un poco más que tienen que ver con cada una de esas disciplinas no sé la arquitectura o el urbanismo transformándolo a través del aprendizaje de la metodología distribuida si aprendemos de una cultura que tiene 20 años como es la digital o el mundo de la red ¿puede suponer realmente también un trasfondo de calidad? es decir hagamos arquitectura de manera distribuida hagamos urbanismo o ciudad de manera distribuida pues sí yo lo que eso es lo que entiendo que es lo que comentabas cuando comentabas de Sentient City yo lo que entiendo que es eso es decir que que muchas veces cuando reflexionamos por ejemplo sobre la ciudad lo hacemos desde la profesión desde el mundo de los técnicos nosotros somos urbanistas somos arquitectos y tal y tenemos buenas intenciones vamos a decir queremos que los ciudadanos son los actores y entonces yo en ese sentido con un poco mi experiencia me he enfrentado a dos mundos por ejemplo hay los que dicen que que la participación solo puede ser espontánea y luego hay los que dicen que que la participación puede ser incluso institucional y que necesita a los técnicos entonces yo no estoy en ninguna de las dos y ni siquiera estoy en el medio porque no estoy en ninguna de las dos sobre todo por lo que comentaba al principio de la importancia de lo cotidiano es decir que lo que veo que en ese debate para mí lo que está equivocado es el objetivo es decir hablar de la ciudad es lo que nos hace equivocar es decir el ciudadano cuando lo digo sé que me puedo dar a posible malentendidos pero el ciudadano no sabe qué es la ciudad yo no sé que no estoy estableciendo jerarquías estoy simplemente creo que hay que hacer atención en lo que se hace y las caras de las cosas no la ciudadano tiene que participar pero si no sabemos qué es la ciudad entonces creo que es mucho más potente hablar desde tu práctica cotidiana por ejemplo ahora se habla mucho del prosomidor realmente cuando hablaba antes del espectador endormecido que ahora ya no es así y empezaba a ser actor pues yo creo que cambia un poco nuestra actitud como personas y queremos ser protagonistas de nuestro entorno más próximo entonces eso se nota en muchas cosas si yo si yo vivo en un edificio y hay un papel estiado al suelo y pienso que ese papel lo tiene que recoger el barrenero hay un problema ahí está la ciudad en ese papel en el suelo para mí es decir si tú no recoges y yo no entonces cuando cuando conseguimos que la ciudad el mundo de la ciudad se reduzca a lo que estudiamos cotidianamente pues estoy convencido que que cualquiera de nosotros podemos transformar el entorno en el que vivimos y además afectando esa relación de red a todos los demás es decir que no sé cómo explicarlo es decir que hay escalas diferentes entonces yo entiendo que para pasar a una reflexión más amplia en la ciudad es muy recomendable pasar por acciones casi cotidianas que te permiten transformar un espacio muy próximo como por ejemplo una cámara cebada incluso cosa mucho más sencilla organizar una fiesta con tus vecinos transformar un poco esa actitud que tenemos de consumo del entorno que no es solo consumo comercial sino incluso consumo de actitud nadie consumo el barrio el barrio Chambéry tiene una moda porque es un mixité que está muy guay mayores jóvenes pero luego yo a ese espacio no estoy aportando nada de identidad no actúo nada lo que hago es irme a la terraza de plazo de la vida pasear el perro charlar con algún vecino pero nada más que eso y es que a mí me has abierto los ojos no hoy sino ayer por Twitter a una cosa que desde el ámbito en el que yo me muevo que es el de las ciencias sociales creo que no ha pensado nadie como todos damos por sentado que los sitios tienen ambiente entramos en un bar que nos gusta entramos en un edificio y nos sentimos cómodos pero a nadie se le ha ocurrido formular que la red es un espacio donde se puede generar ambiente y entonces me parece impresionante como en el fondo lo que estás hablando es que existen metodologías y maneras de hacer visible el ambiente de la red o sea la red normalmente se ha pensado como una topología un lugar donde hay relación pero nunca donde uno encuentra ambiente es decir que en realidad la red es un espacio ambiental y a mí me parece extraordinario la contundencia con que a mí me has hecho ver que la red es un es un espacio ambiental es un lugar de ambiente y hay ambientes de red o hay redes en las que nos sentimos cómodos o nos hacen sentir cómodos tras ciertas prácticas y ciertos cuidados y hay ambientes de red donde nos sentimos cómodos pero trasladar esa categoría la categoría de ambiente moverla de los espacios físicos a los espacios red me parece vamos quedó maravillado con la verdad en que eso lo has hecho a mí me lo has hecho ver muy claramente yo también quería hablar de esto de sensibilidad al entorno me parece un poco demasiado abstracto entonces quería exprimirte algo más y te pongo un ejemplo yo estoy trabajando bastante con comunidades de afectados que en general padecen males crónicos tienen una sensibilidad al entorno en donde se juega la vida y se organizan en red e intercambian sus experiencias en realidad no demuestran saber demasiado de química ni tampoco demasiado de fisiología pero si demuestran tomarse muy en serio lo que les pasa y logran sustantivamente mejorar su calidad de vida entonces me gustaría si te apetece si lo ves conveniente que conectaras esa manera tuya de entender la sensibilidad al entorno con esta otra manera de entender la sensibilidad al entorno que es en sí mismo ya una tecnología desplegada porque en vez de ser un dolor sordo que padecen algunos que no tienen cura ni esperanza de cura han generado una manera de estar en red de ser red que si acaba podría detenerme en como lo han hecho pero no quiero tampoco estar demasiado en usar la palabra pues mientras que esta sensibilidad al entorno es algo matérico algo que se toca me ha parecido que tu manera de hablar es demasiado ligera que es como extracta y como flu flu pero sé que no sé que has pensado más en la cosa y me gustaría escuchar tu reacción pues digamos que bueno yo lo que veo yo bueno personalmente si lo queremos poner también un poco en el plano personal digamos que la experiencia personal que yo he vivido creo que es lo que me ha llevado a hacer ese tipo de reacciones y tiene que ver con cuando hablaba antes del tema de la identidad líquida de que yo tengo que relacionar puntos tan diferentes me ha llevado a tener creo yo esa sensibilidad en generar no darle importancia a ciertas redes tener esa sensibilidad hacia ciertas redes lo que quiero decir es que cuando tú pasas de una ciudad a un pueblo de un país como Italia a España creo que bueno posiblemente generas ciertas reflexiones que de otra manera no serán entonces con el tema de como decirlo con el tema de de las redes lo que ocurrió que yo empezaba a ver que estaba bastante claro creo que ha sido el primer paso para que eso no sea algo tan fluido fue cuando me daba cuenta que cuando me convencí de que las relaciones que pasan en internet para obrecer unos encuentros personales y tengo un ejemplo muy claro en la cabeza que es por ejemplo yo tengo un amigo que nací en París cuando estuve viviendo un año y que desarrollé con él una amistad entonces cuando me vine a Madrid la relación que teníamos intercambiando constantemente con chat de Gmail lo que sea se desarrolló de otra forma es decir yo entendía que a través de eso estábamos estableciendo una relación que se fortalecía y que luego nos ha llevado a generar encuentros presenciales y eso es un ejemplo muy claro pero que se ha dado con muchísimas más personas entonces cuando eliminas de su cabeza esa idea de que lo digital es otra realidad creo que es lo que te ayuda luego a detectar a tener esa sensibilidad al entorno que no depende solo de lo presencial sino de las relaciones que se establecen y se refuerzan por otras vías entonces yo creo que he vivido esa experiencia de fortalecer establecer otro tipo de relaciones con las personas a través de algunas tecnologías y luego ver como eso se transforma en una relación presencial realmente yo estoy convencido que tengo amistades que sigo teniendo gracias a eso entonces bueno eso es como la base luego cuando ves que eso es así pues como un poco con la idea estoy un poco de urbanista y con el rollo de pensar sobre la ciudad de como los vecinos pueden relacionarse entre ellos pues creo que es cuando se desarrolla un poco más todo eso y otra pregunta fundamental es siempre eso que he comentado también un poco antes como es posible que no tenemos interés por los vecinos y el mecanismo es parecido también allí porque tenemos algo en común que es el espacio presencial pero las personas que compartimos ese espacio en muchos casos sí tenemos nada en común porque no hemos vivido la construcción de ese espacio físico cuando yo voy a vivir a retiro la identidad de ese espacio me la encuentro allí y si todo va bien yo aporto algo si no en muchos casos estoy de paso cuando eso está generalizado todo el mundo está en un espacio que es un contexto físico pero no aporta nada como no podría aportar nada en cualquier red social digital es exactamente lo mismo yo vivo en un espacio estamos todos ahí y es exactamente lo mismo de cuando nos registramos a una página que dice que tienen 10.000 registrados y luego los que hablan entre ellos son 100 realmente es exactamente lo mismo lo que pasa es que lo presencial te da unas limitaciones mucho más amplias y también tiene una tradición que es la cultura que hemos decidido que te evidencia las cosas como mucho más los que nos dedicamos a esto de los estudios de la ciencia y a los estudios culturales de la ciencia de lo que sea hemos sido colonizados por completo por todas estas estrategias constructivistas que han disuelto la materialidad misma no solo de nuestro cuerpo sino de nuestra urbe del medio ambiente por ejemplo que ya no es más que una construcción retórica entonces y hemos con entusiasmo aplaudido a sus movimientos yo si miras lo que yo he publicado estoy harto de citarlos a ellos pero ahora hay un reflujo ahora yo te quiero poner en una perspectiva de reflujo de eso y te pregunto que son tus redes y que son tus ambientes si también son un constructo retórico o tienen una base matérica si de verdad al hablar de redes estamos hablando de cuerpos de verdad de espacios de verdad y de sentimiento y de sentimiento de verdad y te he puesto un caso extremo el de la sensibilidad química múltiple que es ya el colmo que no sabes cómo pero te están matando desde el ambiente yo creo que 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 muchos cuerpos para ser como muy matérico encuentran sentido a la vida gracias a relaciones que trascenden el espacio físico y estoy absolutamente convencido de ello es decir que pues si mucho y lo tengo clarísimo en mi generación y creo que en otras y cuando hablo con mis padres lo noto es decir que cuando cuando hablo con mis padres y mis padres tienen claro de que el mundo que está llegando no lo entienden y me ven a mí como súper seguro de que de que que va a estar bien están descolocados ya no consigo hablar con ellos y transmitirle mi mi seguridad de que de que estoy viviendo una vida impresionante y que estoy contento según decir que estoy contento y que no me preocupa nada el hecho de que no voy a conseguir un puesto en un súper estudio de de arquitectura y creo que eso lo estamos viviendo muchísimas personas y y y tiene que ver con las relaciones que se establecen en más allá de del espacio físico ahora bien bueno somos cuerpos es decir que mi existencia como como hombre está relacionada a eso si yo no tuviera eso creo que que mi vida sería como grande diferente y y creo que que mis padres por ejemplo estarían más desesperados y cuando hablo con ellos por el skype no lo digo por el tema de incluso la tecnología por el skype sino que ellos me dicen no pero oye la noticia por ejemplo de España que se está y yo acabo de dejar incluso un estudio de arquitectura para contar otras cosas quiero vivir de otra forma y tal pero al mismo tiempo perciben que no hay miedo en mi actitud y entonces no lo entienden y entonces yo me pregunto por qué ellos tienen miedo y yo no y es por esas relaciones que se establecen y dan vida a cosas como el big commons para mi es eso es increíble que bueno hemos hecho una estimación que igual entre 70 ochenta personas han venido allí físicamente sin sin buscar nada nada concreto y lo que buscan yo que me digo yo lo que pienso es que buscan esa identidad es decir esa relación que nos hace que nos da casi pues parece un poco megadón pero que nos hace de verdad que nos da sentido a nuestra vida es decir que somos muchos que vemos que que las cosas tienen otro otro modelo y necesitamos encontrar los espacios para dar crédito y para que creernos construir esa realidad entonces esos espacios se generan a toda velocidad en lo que es digital y luego necesitamos los espacios completo físico que pero no sé para contestar tu pregunta para mi lo más importante es que todo eso nace por afirmarnos como huertos así que si no no sé pues a mí me ha provocado mucho la última diapoca que has puesto esta que señalabas la informalidad del encuentro sí y me ha provocado porque claro el encuentro es muy informal o sea pero detrás en los días previos hay toda una enorme inversión muy formalizada muy rígida y muy protocolizada por ejemplo la forma de presentarse a través de los tweets a mí me pareció una locura era la primera vez que hacía algo así y es de una rigidez extrema o está muy protocolizada por ejemplo nosotros estamos preparando ahora un encuentro que hay de estudios sociales de la ciencia en Gijón y nuestra inversión previa en internet es nula es decir cero pero después lo que es el encuentro allí es muy rígido el típico encuentro de 15 minutos presentación bla 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 no y entonces esta o sea tú sin embargo clamas por esa informalidad pero es una informalidad en el encuentro presencial que está sostenida por todo eso por toda esa inversión previa ¿no? entonces o sea que ¿cuáles son todas esas inversiones que estamos depositando en la red y que son invisibles en todos estos encuentros? y o sea ¿cuál es todo eso invisible que es la red la que lo está proporcionando y que bueno eso y que y que pase invisible o sea esto por un lado y por otro lado a mí me maravillan esas representaciones de las redes ¿no? y la forma como las redes nos sirven para para pensar todos estos encuentros entonces tenías una una diapositiva donde decía había una frase que decía la red es más poderosa que los nodos o que el nodo en singular la red es más poderosa que el nodo y claro yo viendo la representación de Frank Castillo no dejaba de pensar que es más bien que el nodo es poderoso por la red es decir es de hecho verte a al el mid commons o al fin commons lo que lo que de repente nos hace visible quien es el el quien es el el twittero el twittero poderoso ¿no? bueno bueno no sé ¿sabes? y entonces ¿en qué medida el manejar este tipo de representaciones por ejemplo pues no elabora solo una imagen de esa red de esa red de ese colectivo sino que no solo elabora una representación sino que nos lanza algunos representantes o sea elaborar una representación es crear una imagen pero es también dar voz y convertir en representante a alguien entonces ¿en qué medida esas mismas esas mismas imágenes de nuestra red diluyen completamente esas pretensiones de horizontalidad de ese encuentro casi como una actitud y un sentimiento un ambiente en forma de decir un poco algo dentro de los ambientes es decir lo que lo que está alrededor de ahí es que y volvimos también un poco al tema de los vídeos de vacaciones y todo eso hay un un espíritu de generar un ambiente que de formal no tiene nada luego en cuanto a a a la formalidad efectivamente hay toda una serie de procesos que se generan obviamente al evento que creo que favorecen protegen de alguna manera eh permiten que esa informalidad sea fructífera es decir que un poco también comentaba mamá que tiene que ver con eso que está claro que hay un diseño previo que que sigue distribuido es decir que todas las cosas que se han puesto en marcha no han sido diseñadas por mí por ejemplo que son cosas que son cosas que se ponen en marcha yo lo que he hecho sí es hablar con un montón de personas pero nada más es decir luego las cosas se han puesto en marcha desde perspectivas descentralizadas pero pero claro cada una de ellas sería de alguna formalidad proponían un diseño una formalidad entonces la casi negra proponen una estética Alfonso propone una manera de de indagar y de generar presentaciones de una manera Castillo que organiza la red de otra manera Marina genera una serie de casi codillas es una serie que claramente son formales en cuanto a las estructuras previa que ocurren en la red y esto me sirve también para contestarte un poco a lo que tu pregunta al final es indudable que hay una red existente que de alguna manera yo mismo he generado es decir que cuando yo empiezo a hacer el Think Commons aprovecho entre comillas de una serie de relaciones que he establecido durante 5 años de actividad profesional en un estudio en España que es bueno si no me parece un tema urbano es un estudio que que tiene una visibilidad en estos temas justamente muy grande que yo entiendo que he contribuido a generar entonces todo eso se suma y puedo generar como una comunidad de personas esto no lo digo como decirlo no lo digo en cuanto a es decir lo digo más como un tema de práctico de la práctica es decir que yo cotidianamente he estado hablando con un montón de gente por temas profesionales que se mezclan constantemente a una visión diferente del mundo es lo que un poco intentaba comentar Antonio es decir que yo de repente y creo que lo están haciendo muchísimas personas he empezado a mezclarlo todo empezado a mezclarlo todo y para mí existe un mundo diferente que yo he estado compartiendo durante muchos años cada vez más cada vez más y ese proceso ha generado imaginarios en esos imaginarios hay como nudos que se relacionan entre ellos y yo tengo una importancia en ese que no se inspira muy bien sin que sea demasiado yo, yo, yo ¿sabes? que justo al otro día había un un vídeo que era buenísimo de como si en los torresnos que simula una charla en que hay dos y entonces uno empieza y dice siempre yo, yo, yo pero el otro dice tú, tú, tú y luego yo, yo y luego nosotros y dice ah nosotros, nosotros hemos resuelto el mundo es decir yo lo que quiero decir es que todo esto tiene que ver con una evidencia realmente personal que cotidiana que claramente he generado yo durante mucho tiempo incluso sin darme cuenta y luego cuando me empiezo a dar cuenta quiero darle como un contexto quiero empiezo a aprovecharlo para hacer ciertos tipos de cosas entonces cuando cuando en la red yo salgo ahí está claro es decir para mí es inevitable que nos salgan lo que para mí es importante y es relevante en todo esto es que que lo que yo haga no reste oportunidades a otros es decir por ejemplo para mí lo más importante de Big Commons era generar esa informalidad en el momento exacto entonces todas las prácticas todos los diseños están muy volcados a eso para yo de alguna manera yo no sé los que habéis estado también también lo gustaría saber vosotros como lo habéis percibido pero para yo por lo menos en esos días desaparecer bastante porque era importante ese ambiente en ese momento que generaba cierto tipo de historia yo ahí tenía que desaparecer desde mi revista pero está claro que yo he actuado para que eso existiera y luego se nota en lo que hace Frank Castillo lo que ocurre que para mí es muy relevante es que ahora mismo con toda la documentación que se ha generado con todas las prácticas que se han generado cualquiera que quiera generar un mid commons puede hacerlo y en ese mid commons mi nudo va a ser más pequeño no va a ser de los más pequeños pero va a ser más pequeño entonces para mí eso es importante es un poco cuando comentaba lo de la identidad colectiva y de la identidad personal mi identidad personal mi influencia yo no la puedo eliminar para mí lo importante es que esa influencia esté relacionada simplemente a una actividad que yo hago es decir que el poder que se genera solo se debe a una actividad es un poco retomar un poco la economía de ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? que en el desarrollo de software libre se usa mucho de ¿cómo se dice la palabra? pero si yo trabajo más soy más visible es inevitable un ambiente muy protocolizado en la red un ambiente de red muy jerárquico sin embargo lo traduces y lo conviertes en un ambiente informal en el encuentro por esencial un ambiente donde intentas desaparecer y que esa jerarquía que a ti te hace muy visible en la red tú te invisibilices o te pongas en un segundo plano ¿no? sí pero sí no sé si lo que pasa es que no creo claro la jerarquía de la red es temporal es decir yo tengo una jerarquía en MIRER porque soy yo nosotros tenemos que hacer nuestra red es decir que todos tenemos redes no existe la red no es que existe una red y yo en esa red tengo mi jerarquía y los demás no todos tenemos redes cuando hablaba de que como jugamos y como interpretamos la edibilidad digital que alguna de nosotros que todavía no hemos entendido que es es un poco aquí es decir hay gente que lo que hace es dedicarse al concepto del mundo lo hace presencialmente yo lo mejor lo que he hecho durante años es un poco no sé quién lo preguntaba pero tenía mucha curiosidad por compartir ciertos pensamientos y como me gustan mucho las redes digitales pues lo he hecho mucho en eso qué ocurre que cuando he visto la oportunidad de que eso cuando me daba cuenta no sé si tiene que ver también con la pregunta de la ciudad pero cuando me daba cuenta de que eso no era algo efímero no eran charlas sino que eran relaciones entre personas pues he querido ir más allá pero lo que ocurre es que eso como lo hago yo lo puede hacer cualquiera y creo que se va a desarrollar cada vez más es decir que que nosotros ahora no estamos prestando la suficiente atención a la identidad digital no le damos importancia no existe pensamos que es un account en Twitter pensamos que es una cuenta en Facebook entonces como que y además como las prácticas que se dan en Facebook y en Twitter son cuantitativas en muchos casos confundimos como que mi comunidad son mis seguidores que tengo en Twitter pero no es así es decir que yo con puedes tener todos los seguidores que tú tengas pero no no puedes conseguir que ir a dormir a su casa por ejemplo entonces no sé si me estoy hablando demasiado pero yo veo que ahí es la diferencia de que hay que hay una jerarquía que se crea pero que se lleva a las identidades de las personas yo tengo en mi red yo soy entre comillas el presidente de las repúblicas no porque es mi red es decir si si entraría en otros a afectar a mi identidad pues bueno ahí entramos en otros discursos que también los digitales sonan mucho pero bueno de eso y de hecho más de una vez te he dicho yo quiero hablar de esas cosas con ti y con nosotros porque creo que descubro cosas yo todas las veces que ahora somos vosotros me doy cuenta de cosas nos tocó hablar una cosa que es muy importante y siquiera la identidad física o la identidad real que tenemos cada uno nosotros la marcamos nosotros la identidad digital todavía es mucho más complejo para nada la marcamos nosotros Ramoncín tiene una identidad digital que para nada ha querido diseñar él pero yo creo que la red como categoría sociológica está agotada igual que hoy en día nadie habla de feudos y muy pocas gente es la que habla de clases sin embargo parecería que seguimos tirando de la red como si fuera el vocabulario sociológico de moda y a mí una de las cosas que me ha gustado de tu charla es que aunque evidentemente hay mucha red de por medio pero sin embargo me da esas herramientas para pensar más allá de la red y el tema del ambiente por ejemplo creo que es muy útil poder empezar a pensar en los mundos virtuales desde más allá de la red por supuesto siempre vamos a caer en la tentación de imaginar la red topológicamente como relaciones muchos de los recursos tecnológicos y visuales que tenemos la visualización que ha hecho Fran lo acaban convirtiendo en eso y eso tiene muchísimas utilidades el hecho de que la red sea la visualización más natural a través de la cual visualizamos la red no significa que es una limitación todo lo contrario nos hace ver muchas cosas pero sociológicamente yo creo que va siendo hora de que nos olvidemos de la red y que vayamos pensando lo que la red hace entre comillas desde otros puntos de vista como la creación de comunidades de crónicos de cronicidad o la creación de ambientes yo creo que el ambiente es donde nos sentimos cómodos en red tenemos que empezar a pensarlo con cuestiones de estas de cómo se genera un ambiente qué diseños qué metodologías qué cuidados hay que imponer hay que invertir para crear ambientes y bueno y a mí en ese sentido yo creo que tu ponencia de tu charla es un paso creo que es un paso muy importante para empezar a dejar la red y todos los corolarios sociológicos en torno a la red que empiezas a estar ya cansado de tanta red detrás ¿y hacia qué termino vamos? porque me interesa que la red se desintegre o pierda el interés que dices cuando le empezamos a incorporar cualidades la cualidad de generar ambiente la cualidad de generar identidad de red ¿qué diferencia tan grande hay entre una red que tiene identidad estos enfermos que se generan una identidad en red que cada una de las suyas pervive continuamente a la diferencia cuando lo que generábamos era colectivo esa identidad colectiva que casi diluía completamente cada una de las identidades individuales ¿cómo esto tiene una aplicación directa lo has dicho en partidos políticos en sindicatos que pueden empezar en vez de ser colectivos con la misma identidad colectivos con redes complejas con identidades complejas pero entonces ¿cuál es el término? cuando la red empieza a tener más interés ¿la matamos a la red? no, no, pero no matarla pero lo que hay que hacer es naturalizarlo hay muchas categorías por ejemplo los cuerpos o la palabra identidad hay muchas maneras de pensar en lo social que ya las damos tan por sentado es decir que como efectivamente son así pues ya no hace falta nombrarlas es decir las relaciones sociales las relaciones sociales no hay que estar todo el rato diciendo y como somos relaciones sociales no, ya se da por hecho la red yo creo que ella es una manera topológica de relacionarse el mundo contemporáneo la podemos dar por hecho y ahora lo muy interesante es ¿cómo se efectúa la red? ¿dónde? pues generando cierto tipo de ambientes que no digo que sea el caso simplemente que a mí me ha ayudado a mí pero que a lo mejor hoy a lo mejor tenemos que seguir pensando en la red pero yo pienso que lo tuyo es un primer avance para el que quiera para que dispuestos a naturalizar la red como efectivamente algo que ocurre pues podamos seguir inventando o mirando más allá no sé si alguien tiene yo he visto que todo el rato has tomado muchas molestias en hablar de horizontalidad de informalidad de inconstancia de fragmentalidad todo eso está muy bien lo he entendido creo que lo comparto pero me gustaría situarte en un horizonte de gobernanza si es que esa palabra para ti te dice algo y tiene interés en hablar de ella entonces yo pienso que si tenemos que gestionar centrales nucleares ciudades sistemas de transporte gobernanza de internet para pensar la no sé la interoperabilidad que se yo todas estas cosas que son infraestructurales y que están por debajo y que son las que sostienen estos sueños de horizontalidad tú incluso has dicho si yo te pongo una responsabilidad ya no vas a venir a tuitear y perdemos eso te pongo delante de tus propias palabras desde luego no tienes por qué tener una respuesta porque yo me doy cuenta de que es una pregunta gigantesca o un comentario gigantesco pero igual si tienes y me gusta desde el punto de vista profesional lo que empiezo a hacer es colaborar con diferentes proyectos sin generar compromisos que desde el punto de vista profesional es tira entonces la idea es que el compromiso esté acotado a proyectos muy específicos pero que no que no se amplíe a una relación entre partes es decir si yo trabajo contigo compartimos previamente algo muy importante que es una visión del mundo es decir yo no trabajo con difícilmente nunca no sé nunca 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 pero difícilmente trabajo en situación en que no veo cosas que no comparto entonces privilegio y privilegio situaciones previas que me hacen pensar que con esa persona comparto una visión por ejemplo yo no puedo trabajar con alguien que no considera que digamos pueda encajar lo que hacemos en algo que no esté en el propongo es un poco naif decirlo pero si se genera conocimiento de lo que yo hago con los demás no trabajo si tú luego eso no lo devuelves a mí es una tontería pero eso establece un marco que para mí es garantía para que luego la relación de trabajo pueda ir bien por ahora que un poco más cuando digo que yo genero esta visión del mundo desde lo profesional tiene que ver con la idea de que cuando cuando yo me relaciono con los demás y cuando trabajo no estoy pensando solo en tengo que ganar el dinero para pagar el alquiler y luego con todo el grano me compro todos los demás sino que entiendo que la vida es mucho más que eso pero ahora mismo creo que estoy bastante cansado y no consigo transmitirlo de una manera que no sea como muy naif pero entiendo que hay algo que muchos empezamos a experimentar y que es como muy yo creo que es como lo que se ve en la cebada hay cosas que tú sientes y que hay que experimentar para poder ver el paso siguiente la semana me agradezco un montón que hayas venido la semana la semana que viene también tenemos seminario y en este caso son son quienes van a estar con nosotros con retransmisión también por el streaming así que os invitamos a que vengáis o a que nos sigáis y de nuevo muchas gracias domérico hasta la mañana muchas gracias gracias Gracias.